...lo comprobamos en directo, Lucía Fernández. Aquí de hecho reservar desde hace más de un mes es imposible. Esta opción, la de celebrar la Navidad fuera de casa, es cada vez más habitual. Hoy aquí van a comer unas 260 personas, la mayoría familias como ellos. Cristina Cifuentes negó ayer por la noche todas esas acusaciones a través de un comunicado en el que además aportaba documentación, aseguraba que no ha habido ninguna irregularidad, que se matriculó, que cursó y que además aprobó todas las asignaturas del máster. En esta casa viven Pedro y su mujer, tiene unos 120 metros cuadrados y en el mes de noviembre han pagado 54 euros. Ahora con esta subida, en diciembre el importe de la factura de la luz se acercará más a los 60 euros. Muchas de las compras de Reyes se hacen en esta última semana, por eso estos días y sobre todo hoy vemos mucho movimiento en tiendas y en centros comerciales. De hecho aquí a esta hora continúan algunos de los ayudantes de los Reyes Magos en busca de ese regalo perfecto que a muchos les quita hasta el sueño. Desde aquí en una de las principales calles comerciales de Madrid vemos ya escaparates con descuentos de hasta el 50% y mucha gente que viene en busca de esas ofertas. Unas ofertas que por cierto también podemos encontrar en internet y es que gran parte de las compras se realizarán online. El sector es optimista de cara a esta campaña. En el año 2018 habrá 10 festivos nacionales y 4 autonómicos y algunos de ellos caen entre semana. ¿A qué sectores beneficia o perjudica más el nuevo calendario laboral? ¿Es positivo o negativo para nuestra economía? Los mercados se llenan de gente en busca de uno de los productos estrella. Comprobamos aquí a cuánto está el kilo de... ...domésticos, material escolar, ropa y el motivo. La tienda más cercana está mínimo a 45 kilómetros. ... ... ...